Mucha gente me pedía que me quede hasta diciembre, que aguante hasta que vuelva la gente a la cancha Que eso me iba a llenar un poco más Pero para mí, mi mayor alegría y satisfacción es quedarme con el recuerdo más lindo que puedo tener Que fue la última vez que nos vimos Donde la gente gritaba como loca, dale campeón Donde los hijos, los padres y los abuelos se abrazaban y gritaban que éramos campeones No hay nada más lindo que esa imagen para mí La última ovación a Maradona La última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota La última vez que vi llorar a mi papá de alegría Porque siempre, desde el día que nací Nacimos de boca Y vamos a morir de boca A ver quién llega por el medio Valvo es uno, Pérez es otro, Román es otro Acaba con la pelota al chelo Si lo tira me gusta Valvo, si lo tira me gusta Valvo Valvo, Valvo, Valvo ¡Venga el de Tebe! ¡Val! Pico Tebez, Pico Tebez, Pico Tebez Como último se quedó Leandro Álvarez Tebez, así está precisamente Tebez que viene en una oposición ¡Así va la noche Valente! ¡Viva la noche Valente! El presidente dijo que lo va a ayudar para que termine también el secundario ¡Tebez! Aquí está Donet, sigue Donet, está habilitado Tebez y Estobal, el apache para liquidar, meter a segunda, son ese pero el doctor Gol de la pache, 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 gol de la pache Segundo, tatán, 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 gol de la pache, 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 gol de la pache Allí viene el centro, tiene lo adentro que quiere, pero no puede, Caña había despejado Tevez, que bien que puso el culito, que bien le arranca ahora, Clemete Me encantó, me encantó, me encantó, va a ser a Tevez que grito el cuarto Tevez, 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 Apache, Apache, gol, Apache, gol Bien puesta para el Sebas, se viene Bataglia, que buena pareja con el Apache, Bataglia Apache, gol, Apache, gol, Apache, gol ¡Gol! Sigue Mariano González, Donet quiere, pero no puede derrimar, ni Donet, y esto vale Y aquí está el Apache, y sigue el Apache, el que marca a Sorosco, el Apache, el Apache ¡Y es, y es, y es, y es, y es, gol! ¡Gol! Y Bataglia llegó, también el Apache, el Apache, golazo Grupo Viza, lleva a Don Cabo, el que viene apurando es el Apache Don Cabo lo va a perder, si lo hacen, se muere Allí está, Tevez, gol El primer tiro libre, corresponde al equipo de Bianchi Tevez está habilitado, Tevez habilitado por el primero, Tevez Y este es Carboso, y acá se viene Yarra Tevez ha habilitado, que sí, 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 que gol ¡Gol! Rodríguez, esto que había sido de Burdizo, después se está devolviendo a Cardoso Chapita la hizo bien, se viene Borca Aquí está Cardoso, Tevez solo, Tevez solo, Tevez solo Tevez solo, otro cagada y un gol en el empate Allí está Tevez, que viene la hizo, que gol de Tevez ¡Gol! Tevez Sigue Tevez Va Tevez, va Tevez, va Tevez, mira lo que hizo Tevez, qué bolazo ¡Qué bolazo, no! ¡Gol! Se viene agarrando Lima a la Pache Y ganó arriba a la Pache, mirá vos Mirá lo que hiciste, el garrito, no te puedo creer, no va a ser a Cángeles en el estado No va a ser a la Pache Y grita a la Pache, humilla a Pache, humilla, 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 humilla Se viene Cángeles Sigue Cángeles con el centro atrás, ahí está ¡Altevez! ¡Gol! La quiere Palermo adelante, pelota para Palermo, se va para el gol Ahí está el loco, viene el Edema, vino para Tevez Ibañez, sigue Tevez ¡Gol! ¡Gol! Acabota, corre Zabaleta, mete Guli, ahí está Guillermo, ahí está, ¡Gol! ¡Gol! Allí Cañi, habilitado, Barros Esqueloto, Sánchez, habilitó y se viene boca Me parece que se está, ahí va Guillermo, ¡Viene Tevez! ¡Le va a pegar Tevez! ¡Va Tevez! ¡Gol! Esta fue en salida, lo querían tocar para Meli, Meli para que vaya a Caleri ¡Tévez! ¡Tévez! Allí va Tevez Sigue Tevez, ahora si va Tevez Cubas, Lobeiro, le marca el pase Tevez Habilitado, así va Tevez, se brotó el arquero Tiene el segundo, Tevez Cada poco va, larga pelota Para Tevez, va Arias, lejos sale Arias Falla Arias, atención que es de Tevez Va Carlito, llega, llega, viene, viene Tevez Tevez, Tevez gol Va levantando ahora para Carlos Tevez, la peinaba Tevez Y este es Caleri, y este es Caleri, cara, cara, cara Tevez para otro lado, sigue Caleri, sigue Caleri Caleri, Tevez, Tevez, Tevez Gran pase de Lobeiro para Tevez, salió el arquero Ahora se quedó, se repitió, trabó, luchó Ganó, es el segundo de Tevez Chiba Carlos, Tevez al arco Le queda a Lobeiro, le queda a Lobeiro, trabó Quedó la pelota abierta sobre la izquierda, se mete Boca Remate, tapó el arquero, ahí está, la raya Gol Tevez Colombo Señoras y señores, Tevez está perfectamente Habilitado, vale, 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 vale Señoras y señores El único que se apura es Carrillo Va Tevez, va Tres contra dos, viene Tevez, va Carrillo Sigue Tevez, y Tevez va Libre Lobeiro Tevez, Tevez 2-1 está ganando el Deportivo Cali, viene Tevez La pelota la busca Pavona, y está Chávez, línea viene Olodeiro con Gomba o Tevez, veremos, atención, Tevez Otra vez con Meli, se cierra Tevez, va al centro para Tevez Centurión con Tevez, tiene el empate, Tevez, 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 Tevez Espera Benedito, pico Pavón, viene el centro, viene Benedito Tevez Este es Fernando Gago, para liquidarlo Boca de esta conquista con Pavón Allí va Pavón, 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 Pavón Esfrentó el arquero, Pavón Orión, 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 Orión Racing Piven, la bombonera Tevez Tevez, Tevez, subsiste el peligro Tevez de zurda, Tevez se engancha, Tevez, Tevez Tevez, gol, 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 gol Señoras y señores, se viene Tevez, sale batalla, sale lejos el arquero De allí va Carnito, 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 Carnito Cantalo, 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 Cantalo Centurión, arrancó Centurión Y ahora Pavón, Pavón, libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez Golazo Que presiona es Pavón Tevez, 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 Cantalo, Cantalo, Cantalo Busca el centro, mete el centro ¡Aaah! Inspira Carnito, mete Pavón para Carnito ¡Aaah! Así lo metieron por bajo, le va a quedar a Cardona Pero el primero, ahí está, está por el arquero El rebote, le queda para Tevez ¡Aaah! A ver si gana, gana Pavón Lo empata a Boca, ahí está, veremos ¡Viene gol! ¡Sí! Sigue Pavón, pelota adentro, buena para Tevez ¡Ahí está! A ver, Gago, viene el centro, Benedetto ¡Aah! Batalla que va, Tevez, lo tiene, está ¡Gol! Espinosa en el área Ahí está Cristian Espinosa ¡Qué caño le metió allí, Tevez, gol! ¡Ay, Campuzano! Sigue Campuzano Cuida para Benedetto Lejó para Tevez ¡Tevez al arco! La saca Botinelli La volvieron a meter Ahí está, lo tiene, Tevez Tiró, gol Centro de Pavón Pasado para más La buca izquierda Ahí está, lo tiene ¡Tiró! Va el colombiano Se viene Fabra Centro con zurda Lindo centro Atención Que se viene para el segundo Tevez, está, gol Va a Tevez Carlitos La mete o bando Espera Villa para atrás Dominó Villa, Piedros Y Villa Carlita, gol Punto penal La despejan, la dejan corta, eh Alonso El arquero que nos sale ¡Gol! Viene Villa Pon el cuerpo Atrofe Villa, Villa Espera, pide para el segundo Defina Carlita, gol Meli Señores, más Tevez Tevez va, Tevez va, Tevez va Muy bien para Toto, Salvio, le queda el rebote a Carlos, va Tebe, va, 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 la van metiendo sobre el área, Izquierdos arriba, gol de Carlitos, y la mete en larga, la va corriendo Carlitos, viene Carlitos, y allá va Boca con Salvio, atención, lo tiene, lo tiene, lo tiene Carlos, pilla con Fabra, Fabra y el centro, está el quinto, Tebe, Centro pasado, segundo, palo izquierdo, no bajaba nunca la pelota, no la puede sacar, Mesa, gol, atención que viene el centro, la bajaron, ahí está, Salaria vino al centro, Tebe, gol, Salaria Kristen Salaria Salario Salario Salaria 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 Gracias.